Selección Nacional de Baloncesto Femenino lo dio todo en juegazo contra Serbia. Domingo 28 de julio del 2024. Grande nuestras boricuas. El equipo femenino de baloncesto cayó este domingo en un partido de infarto contra Serbia en su debut en los Juegos Olímpicos París 2024. El marcador cerró 58-55 luego de que las boricuas lo dieran todo para remontar el partido y reducir una ventaja de hasta 17 puntos. El quinteto nacional está balanceado en su plantilla. Cuenta con seis jugadoras que repiten de Tokio 2020 y seis que están debutando. Las jugadoras con experiencia olímpica son Rosado, Tayra Meléndez, Alison Gibson y Salis Quiñones, India Pagán y Jackie Benítez. Por su parte, las primerizas son Mia Hollinguezit, Arera Girantes, Brianna O'Brien, Jones, Trinity San Antonio, Sofía Roma y María Pérez. Suscríbete a Noticias del Cielo by Z en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify. ¡Suscríbete a Noticias del Cielo!